Las novedades y exclusivas que tenemos para ti todos los días, Reina Hermosa, pero ahora de inmediato hacemos un giro de 180 grados en el tono de la información y nos vamos hasta el mercado de Manchay. Se encuentra Daniel Castillo y hay un desalojo por parte de la municipalidad que se ha convertido absolutamente en violento. Buenos días, Daniel Castillo. Hola, ¿cómo están? Buenos días. Así es, nos encontramos en el mercado central Huertos de Manchay. A las 5 de la mañana empezó este desalojo que se había notificado y que estaban 130 stands sobre lo que era una loza deportiva desde el año 2000. 24 años estaban sobre este terreno de 1900 metros cuadrados. La municipalidad les indicó que ya debían retirarse, pero todo terminó de manera violenta. Piedras, palos lanzados volaban por los aires, impactaron tanto en algunos de los comerciantes como en agentes municipales. El terreno, como mencionamos, está ocupado desde el año 2000. El abogado de los comerciantes era, por ejemplo, el hijo de dos personas que llegaron a este mercado en el año 2000 cuando él tenía 8 años. Pasaron 24 años y se convirtió en el abogado de los comerciantes. Él indicaba que habían ciertos requisitos que habían solicitado para el retiro, como por ejemplo un plan para reubicarlos, para que puedan tener otro lugar en donde poder trabajar. Sin embargo, esto no se produjo, según lo que mencionan los comerciantes. Que ha dicho, al menos ha comentado que van a ser reubicados, pero como dice el abogado, buenos días, no hay un lugar fijo, la municipalidad no les ha dicho a dónde serían reubicados todos los comerciantes que durante 24 años estuvieron en este mercado. Así es, bueno, ellos señalan que todavía no hay un plan para reubicarlos, señora. Buenos días, estamos en vivo para América Hoy. Usted nos comentaba que hasta el momento no había un plan para poder reubicarlos, para que puedan estar ustedes en otro lugar. Porque ya digamos son 24 años que ustedes han trabajado acá. Sí, nos han avisado a las 12 de la noche y nos han desalojado a todos. ¿Qué va a hacer ahora, señora? Señora, nos estaba diciendo que no tenían un lugar a dónde ser reubicados para continuar. No les han dado ningún lugar para reubicarlos. Ahora, ellos dicen que quieren recuperar áreas verdes. Van a hacer la losa deportiva para los chicos que vienen a hacer deporte. Eso es mentira, porque les van a entregar este terreno a los traficantes de terreno que se han agarrado toda esa parte de allá, con la parte de allá. Si ustedes ven, graban, está la construcción desde allá y a medias de acá y lo quieren continuar. Y nos mienten, y mienten a todo el pueblo diciendo que va a hacer losa deportiva. Y usted que quede grabado, porque el señor de la municipalidad venía a decir que va a hacer losa deportiva. De acá un par de años vengan y va a estar todo construido. Los va a reubicar, también esperan que cumpla con esa palabra. Exactamente, también. Se espera de ver ese cumplimiento que él ha dicho, que él ha ofrecido para la gente. Daniel, le podemos preguntar a las mamás qué van a hacer ahora, a qué se van a dedicar, cómo van a ganarse la vida. Porque entendamos que después de 24 años de pronto, de la noche a la mañana, se encuentran absolutamente en la calle. Sin ningún plan de reubicación, sin ningún plan... Señora, ¿qué van a hacer ahora? Por favor. Es la preocupación, digamos, porque acá hay familias que dependen de este negocio. ¿Qué va a hacer el día de mañana usted? ¿Qué vamos a hacer? Esperar que Dios nos ilumine para poder trabajar en algo, de nuevamente salir adelante para nuestros hijos, pues, señor. ¿Qué se va a hacer? Que esa esperación... Carga familiar de muchos de los trabajadores. ¿Cuántos son los comerciantes? Bastante, bastantes niños, adultos mayores que trabajan acá por necesidad. Ahora... ¿130 comerciantes? 130 comerciantes. 130 comerciantes, 130 familias. Pero entenderán que dependen muchas familias, ¿no? Así es, bastantes. Imagínate cuánto. Bastante. Además, le da trabajo a estibadores, a personas que hacen el transporte acá de mototaxi en los exteriores del mercado. Sí, ahora justo que estamos a inicios, a puertas de que los chicos entren al colegio, nos pasa esto. ¿Con qué se les va a mandar ahora al colegio a los chicos? Qué lamentable. No hay de ahorita, ahorita, de la noche a la mañana. ¿Y hay representantes de repente, los comerciantes, además del abogado? ¿Pagaban algún impuesto? Sí, señor, sí se ha pagado, sí se ha pagado. Este ha entregado título, el exalcalde, Elvis Pómez. ¿Tienen títulos? ¿Podrías contar? Título. El abogado, ahí está el título que les ha entregado. Daniel. Nos ha entregado a todos el título de este... Daniel, ¿tenían avisos de este desalojo? Porque normalmente lo que se tiene que hacer es avisar con anticipación para que puedan tomar precauciones. ¿Hubieron avisos para hacer lo que está pasando esta mañana? ¿Había aviso para que puedan ustedes retirarse y que no finalmente terminen de esta manera, como se ha dado más temprano con actos de violencia? No, no han avisado, por eso que todos, nadie se sacó sus cosas. Última hora recién estamos sacando las cosas. No se ha avisado, no se ha avisado de nada. Toda última hora, como usted ve, están sacando todos los materiales. ¿A qué hora empezó, Daniel, o la señora, por favor? ¿A qué hora empezó el desalojo? Todo empezó a las 5 de la madrugada. Algunos comerciantes nos dijeron que les avisaron, pero a la medianoche, ¿no? O sea, es bastante tarde. Se goceaba, quizás. Ah, sí. Pero no había nada oficial. Sí, no viven a las 5, ya estaban en botón. Nos sacaron toititos, los señores estaban haciendo... Con las fuerzas querían entrar y no. ¿Hay alguien de repente, algún comerciante? Son de ambos lados, ¿no? De los comerciantes y de los agentes de la municipalidad. Sí, de ambos lados se han herido. Daniel, ¿de repente encuentras algún comerciante que haya empezado en el año 2000? De la verdad, no, exactamente, no sé, pero sí vi sangrando, de la oreja, de la cabeza. Ahí estamos viendo tomas. ¿Ustedes de los comerciantes que se encuentran acá han empezado en el año 2000, señora? ¿Ustedes? Desde el 2000, por eso este mercado se llama 2000. Desde el 2000, desde el 2000 se ha empezado. ¿Usted también empezó desde el año 2000? No, yo ya más adelante, pero han empezado antes ellos. Vamos a buscar de repente a alguna de las personas mayores. Aquí hay un señor, señor, buenos días. Este comerciador, digamos, tiene 24 años acá en la zona de Huertos de Manchay. ¿Cuántos años tiene? Yo tengo 38 años acá. ¿38 años? Sí, escucha. Este es el loza deportivo de nosotros, la población de la central Manchay. Y entonces, ¿qué pasa con el alcalde, Elvis Pómez? Lo doy a un tiempo nomás para que ellos puedan estar alojados ahí, para que ellos busquen, se reubiquen, busquen su sitio. Pero la gente, indimitablemente, no comprenden, dice que ellos van a ser dueños, porque esta es una loza deportiva. ¿Usted es vecino de acá de la zona, no es comerciano? Sí, vecino de acá. Y yo soy socio del sector central. Acá tenemos otra versión, ¿no? ¿Dónde está del lado de que se recupere esta zona? Inclusivemente, porque verdaderamente nosotros tenemos niños para poder jugar. Pero pasaron 24 años. Ahí acá estaba con juegos de niños, y teníamos todo arco, todo completo, tenía acá, pero ahorita no hay nada, ni un juego de niños, no hay nada, todos los han desarmado. Bueno, acá está, digamos, el otro lado, ¿no? Los vecinos que, por ejemplo, querían que esto sea una zona de recreación para los niños, que había loza, que había arco. Pero vamos a ver si encontramos a alguien que haya tenido todos estos años acá como comerciante. Lo que llama la atención es que no haya un lugar de reubicación. Ustedes pueden ver en la ciudad, eso es preocupante. Personas mayores, con todas sus cosas. ¿En este lugar desde que inició el mercado? Sí, caballeros, desde el 2000 entramos a trabajar. Ustedes entró en el año 2000. Sí, 2000, caballeros, muchos. ¿Cuándo usted llegó, señora, qué había acá? Mira, le voy a decir la verdad. Acá nosotros vendíamos, en la calle, en la calle vendíamos, era el de 2000. Entonces vino el alcalde, nos dijo, porque no había campo, hospitalizamos, estábamos en toda la calle, para que limpie las calles, para que esté bien limpio todas las calles, nos pusieron adentro. El alcalde nos puso adentro, nos puso ahí para trabajar, nos dijo, ustedes trabajen acá, porque nunca han dado uso a la loza deportiva, nunca. Todo era abandonado, era un caos, porque había ahí delincuentes, violaban a las chicas, entonces nosotros siempre lo cuidábamos esa parte. Mucho tiempo es abandonado, nunca tuvo... No, 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 no.